que andamos con estos animales la vela el astro la primera tormenta de invierno para Petra nunca había visto el hielo Pedrito tampoco recuerden que Petra nació en enero del año pasado Pedrito hace ocho meses pero nunca habían tocado el hielo ellos Mariana anda con chancletas pero como está bien sólido yo ando con chur miren está bien sólido el hielito no está aguado pues no se mojan los zapatos está helado está helado amigo así es como amaneció en Dallas Dallas Texas casi nunca nos cae hielo pero de repente allá cada dos años se viene una tormentita de hielo y ahora sí que nos pegó le dio su buen tope ya viste ya viste aguanta aguanta astro te dio tu tope Petra verdad ahí estás ládrele y ládrele te va a dar la nariz te va a hacer la bola a Pedrito ya le pusieron también su chamarrita a Petrita le queda le queda le queda apretadito su saquito ese ay mi chiquitita hermosa le dije mija que me sonara la campanita si ocupaba algo baby aquí estamos no se peleen por la comida esa comida se los había puesto para los pajaritos para que comieran porque hace rato había mucho pajarito aquí buscando que comer allá los chivos yo les tengo comida allá adentro pero mira el Pedrito ya se anda comiendo la la comidita que les dejé a los pájaros porque los perros los tenemos allá adentro para el frío les tengo su lamparita caliente acá las gallinas también les tenemos su lamparita caliente pero pues ellos están acá afuera ahorita ya le picaron a la chana ahí están las gallinas que tiene la gallina la chana pues al tenerlas separadas también del gallo mira 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 cómo se llenó de de plumas cómo le están saliendo acá ya se va a llenar bien bonita mira todas las plumas no 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 puede salir no pobrecita a frío ya está un huevito va a estar bien congelado ahí quédense y les tengo su lamparita para que les caliente tantito así es amigos aquí andamos en duncanville les voy a enseñar miren miren las piel notas que frillazo que están siendo yendo conchor mi esposa que se le ocurrió ahorita salir para afuera con esos animalitos a sacarlos un rato para que orinen el perro y la perrita andan bien contentos en la nieve y yo con mis dedos bien fríos la petrita mi chiquitita hermosa ándale ya para adentro porque se le van a helar las pezuñitas ándale pedrito ándale ya vaya para adentro a este astro cómo le gusta jugar con estos chivos y el astro el astro es más chico que los chivos no hay más o menos de la edad de pedro también pedro es como de como de junio pedrito es como de junio velas del noventa y del dos mil diecisiete ya ya tiene seis años este astro tiene como ocho meses pedrito ocho meses y la petra va a cumplir un año este mes un año ya lo cumplió un año pero bueno ahí estamos gracias por estarnos siguiendo aquí en el en vivo eso pedrito ay 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 saben este no por nada está helado no traigo guantes están doliendo los pinces qué vas a hacer con eso o para para no abre la puerta ahí está la otra como palita hija la otra cuando tienes una esposa que no se asusta de nada hay mujeres que no quieren salir ni por afuera porque se les cae el maquillaje o se les reseca la piel en mi esposa ya ya pasan ya pasan vente petrita ya para adentro hija vámonos para adentrito ándele chaparrita hermosa ahorita tiene maíz allá adentro allá tiene maíz adentro y tiene su alfalfa allá adentro órale mi chiquitita está pero bien peluda gruesa de pelo pero ándele ass háblales en su idioma hija ve 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 at ole astro al final del esquipto y herpes ya se te cayó la capa de superman hijo ya se te la dio ya se le la dio la capa de superman agarra aspirar y que metelo para adentro ya se le la dio la capa de superman ah cabrón lo quise agarrar me dio un madrazo con los cuernos en el dedo miren me quebró la uña con los cuernos mira lo quise agarrar y sin querer queriendo me pegó la pura uña me la quebró y tantito lo bueno que no las traigo pintadas si no me hubiera tumbado el esmalte vengase mi chiquito no no lo tienes que corretear vengase a mi hijo vengase a mi pire vente chiquitito vengase aquí agárralo pero no lo jales mucho camínalo 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 abrázalo el cabrón nomás vamos a con los topes porque él no camina si lo jales no camina mejor abrázalo abrázalo al pedrito ándale camínalo pedrito no lo jales hijo aquí ya para adentro les enseño ya adentro a ver que les enseño ya adentro espérame hasta pedrita hasta pedrita hoy nomás pedrita aquí tengo su poquito les calienta tantito hijos de su madre y vayase para adentro ahí se puede para adentro porque está frío petrita mis dedos y marianita horas hija necesito un favor tuyo una cobija y llámonos a acostar porque mi cuerpo está pero de aquello y aquello nomás se quedaron viendo como diciendo dónde se fueron ya nos metimos para adentro está frío mi mano a su bien helada que estén bien saludos y dice un ticto por ahí el tiempo está feo por favor no salgan para afuera está muy feo el tiempo y pueden poner nerviosos a los que andan allá afuera yendo a la tienda a comprar cerveza por favor no salgan quédense en casa porque hay gente que se anda manejando para ir a traer cervecita o una botella de tequila para el frío que estén bien hasta luego no salgan no salgan no salgan con salgan